La cova del Mongó es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Alicante. Se encuentra en el norte de la provincia, en la ladera meridional de la ciudad del Mongó, a 429 metros de altura sobre el nivel del mar. La cueva tiene una impresionante entrada en forma de gran abrigo de 76 metros de ancho por 60 de alto. Al fondo del abrigo, la cueva se prolonga en varias galerías hacia una zona hipogea con una sala interior. El padre Veldá, en 1935 y 1936, hizo las primeras excavaciones arqueológicas en la Coba Ampla. Posteriormente, Miguel Tarradel y José Aparicio dirigieron sendas-campañas de excavaciones arqueológicas que confirmaron la gran importancia de este yacimiento arqueológico. La Coba Ampla del Mongó fue ocupada por el hombre desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce, si bien el Neolítico es el periodo más representativo. Entre los materiales encontrados, destaca la cerámica neolítica y eneolítica, con un amplio catálogo de decoraciones. Hay que señalar, por su rareza, la cerámica pintada y también dos fragmentos, uno decorado con un soliforme y otro con un ramiforme, que son motivos que también encontramos en el arte rupestre esquemático. Otros materiales importantes encontrados en la Coba del Mongó son un gran hacha de piedra pulimentada de más de 22 centímetros de longitud, un brazalete de mármol decorado, un colmillo de jabalí que fue usado como colgante y también los restos humanos que acreditan que la cueva también fue usada como cueva de enterramiento. Uno de los grandes atractivos de la visita a la Coba Amplá del Mongó son sus espectaculares panorámicas. Si te interesa el senderismo y la arqueología, puedes consultar mi blog de rutas arqueológicas en Alicante, donde encontrarás más de un centenar de rutas y yacimientos arqueológicos de la provincia. Y si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me regalaras un me gusta y te animo a que te suscribas a este canal, donde encontrarás muchos más vídeos sobre arqueología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!